El Antiguo Egipto considerado una de las civilizaciones más antiguas de la historia, en la medida que se le ha asignado un campo completo de investigaciones conocido como egiptología. En este video vamos a hablar sobre 7 misterios sobre los egipcios antiguos. Los antiguos egipcios usaban antibióticos. A partir de la experiencia del Antiguo Egipto, descubrieron que el moho vivo y el parro podrido servían para acelerar el proceso de curación. Hoy y después de 6.000 años, fueron llamados antibióticos. Los antiguos egipcios no tenían ningún contacto con seres del espacio. Esto se extendió porque los egipcios crearon proyectos muy enormes que la gente no puede imaginar sin los equipos modernos. En la medida en que algunos investigadores afirmaron que los dibujos antiguos son evidencia de contacto con seres del espacio, pero todos los logros científicos que construyeron tienen explicaciones científicas. Por ejemplo, las pirámides no eran una ciencia ficción para la mayoría de los ingenieros durante este periodo. En total, las pirámides necesitaban de 20 a 30.000 trabajadores durante 20 años. No se descubrieron todos los monumentos faraónicos dejados por los ligados egipcios. La mayoría de los monumentos están enterrados bajo cientos de kilómetros de arena. Y no debemos olvidar que los antiguos egipcios gobernaron durante cientos de años. En 2014 se descubrió la tumba del rey Senequí que tiene aproximadamente 3.600 años de antigüedad. En la era de la sexta dinastía había un faraón llamado con el nombre de Pepí II. La leyenda dice que Pepí II fue odiado por el sonido de las moscas, tanto que trajo a dos esclavos desnudos con sus cuerpos cubiertos de miel, para que las moscas se asentaran en ellos, así estar lejos del faraón. La maldición de los faraones es solo un mito creado por los medios de comunicaciones. Cuando ocho de las cincuenta personas que habían descubrieron la tumba de todo el jamón, murieron. Probablemente algunos tipos de hongos viejos o gases tóxicos son los responsables de matarlos. Pero a pesar de la difusión de la idea de la maldición de los faraones, incluso la teoría de los hongos también es incierta. ¿Por qué la persona que abrió la tumba vivo una vida feliz y larga y también con buen salud? Si el faraón encuentra por más de 30 años en el poder, participará en cierto ritual extraño llamado el Hip Tam. El objetivo de este es demostrar que este faraón todavía tiene la fuerza y la capacidad de gobernar el país. Una vez que se realiza esta ceremonia, se repite cada tres años hasta que el faraón se muere. Esta ceremonia es una carrera específica. Si el faraón no pudo completarla, directamente se va a mover un nuevo faraón más apropiado para gobernar el país. Cuando dieron por terminar la construcción de las pirámides de Kiza, las pirámides estaban completamente cubiertas con una suave capa de piedra caliza blanca. Cuando pasó un terremoto fuerte, la estructura debilitó la construcción de la piedra caliza blanca, que recubre las pirámides y causó la caída de la mayoría de esta clase de piedra calizas. El gobierno de Egipto utilizó para construir algunas mezquitas en el Cairo.